¿Y ahora quién me baña? Facu ¿Primero? Tremendo Facu, la carrera Durísima Sí, mucho barro Y obvio, allá en la parte Camino Viejo Se puso pantalones Pero caí, mobrá Y se puso el grupo ahí Pero bueno, todo gran tamaño Recompañé Felicitaciones Un gran año En lo personal de un gran año Con su escuela Así que Es más que A todos los que me apoyan A todos los padres de la escuela Y bueno, a mi familia Que es el primer fundamental Que yo esté haciendo esto Y todos los Opiniciantes de entreno Shell Está haciendo servicios Shell De Carlos Torrenzo Mucha gente que está detrás mío Y ayuda a que yo ve esto Y si no, no lo podría hacer Ni al nivel que no hago Así que agradecido totalmente Y bueno Y saludar a todos los chicos Del grupo de sueño y vida Saludos